¡Suscríbete al canal! ¡Epa! ¿Eso fue una pregunta o un reclamo? Creo que no. Me parece que en el otro estudio estuve ya. No, es la primera vez. 10 de junio, seis meses de intendente. Voy a hurtar una pregunta del equipo de prensa a ustedes. Si le decían que iba a ser intendente de Posadas en época de aislamiento social con una pandemia, ¿agarraba? Yo creo que uno nunca sabe lo que puede llegar a suceder. O sea que los desafíos están para tomar en la vida y, bueno, son desafíos que hay que aceptar. Yo creo que uno nunca sabe qué va a seguir después de esto. O sea que no hay futuro que uno pueda decir esto va a ser así y no quiero esto, no quiero lo otro. Yo creo que es incierto muchas cosas y, bueno, tenemos que aceptar esos desafíos como, diríamos, como persona, como responsable, diríamos que quiere cambiar una ciudad, una sociedad, que tenemos que hacerlo ante todo. ¿Se puede hacer algún balance en estos seis meses con todo este contexto que estamos viviendo igual? Sí, por supuesto. Los balances siempre hay que hacerlos, no solamente para ver la parte positiva, sino también por ahí las equivocaciones que uno tuvo en ese lapso de tiempo. Y yo creo que de eso sale algún resultado que siempre estamos atentos para corregir o para profundizar las cosas que se han hecho bien. Hablando de corregir o profundizar, vamos a compartir unas imágenes de lo que es la ciudad de Posadas en época de aislamiento social para que la analicemos juntos. Aprovechando así para que salga a pasear un ratito y ver algo distinto. Él, como dijiste, hace casi 60 días que no sale de casa. Dentro de lo permitido, tratar de aprovechar el rato que podemos caminar con los chicos, así que después volver a casa. Luchar un poco. Sí, despacito. Bueno, mi señora va más lenta, entonces tengo que ir al ritmo de ella. Me parece muy buena idea. Y creo que estamos en condiciones acá que no ha habido muchos contagios ni nada, ¿no? Entiendo que la gente que está con muy poco espacio, muy encerrada en su casa, necesita esto. Bien, bien organizado. Bastante vigilancia. En general, me parece que la gente ha respetado. En realidad, a esta hora ya hay poca gente. No sé si hubo mucha más temprano. Nos podemos dar todavía esta licencia, ¿no? Porque en general la gente está respetando y afortunadamente no estamos con un foco como en otras provincias. Sí, por suerte. Y creo que un poco, con todas las medidas que ha adoptado el gobierno provincial, municipal, bueno, tenemos un comportamiento epidemiológico creo que bastante aceptable. Y esto hoy nos permite seguir pensando en abrir otras actividades seguramente, con otras miradas para otras situaciones. Bueno, recién decía el director del Código, Sebastián Balanda, te agradecía porque abriste la posibilidad de jugar al pádel. Para nosotros los habilidosos, ¿cuándo vuelve la posibilidad de jugar al fútbol? Muy pronto. Porque la disyuntiva no es Messi o Maradona, es Barbosa Estelato. Es así, ¿no es cierto? Sí, más vale. Si nos vieras en la cancha nosotros. Bueno, ¿cuáles son las... no sé por qué no me toman en serio, Lalo. Usted ponga orden acá. Otra cosa, ya que estamos. El productor pidió una obra frente a su casa y le dijo al intendente, primero paga los impuestos, le dijo. Así estamos. ¿Cuáles son las restricciones que todavía persisten en el municipio? Restricciones, bueno, hay varias, ¿no es cierto? Esto es principalmente lo que hace a las actividades deportivas de contacto. También tenemos otras situaciones de eventos que no se pueden llevar adelante. Y seguramente habrá varias actividades que por ahí están muy limitadas en su accionar y que dentro de las posibilidades también estamos estudiando como para ir habilitando todo. La cuestión de los eventos es lo que más lejos está en el tiempo, parece, ¿no? Sí, la cuestión de los eventos está un poco más lejos. También tenemos la habilitación y puesta en funcionamiento nuevamente los hoteles, que por ahí también se está hablando, se está tratando con la provincia de que salga una resolución a través de un protocolo correspondiente para darle también un servicio a la gente que necesita. Mucha gente por ahí del interior que por cuestiones de salud o algo necesita la hotelería de posadas, ¿no? No tanto para el nivel turístico. Exactamente, sí. Hay mucha gente que por motivo de salud o otras situaciones, diríamos, de actividades, hasta comercial, viajante, que van al interior, que también necesitan, no solamente en posadas, sino en el interior, es necesario tener la posibilidad de tener ese servicio, que es importante para preguntarnos en un lugar que por ahí es distante de donde uno reside. ¿Cómo está funcionando el municipio en general en cuanto a horarios, atención al público, servicios? Bueno, nosotros en cuanto a la parte administrativa, tenemos una feria extraordinaria de emergencia, le llamamos así, que estamos trabajando administrativamente de 8 a 13, y tenemos todas las otras actividades prácticamente de las secretarías que están por afuera del municipio trabajando casi en un 90, 95%. Es decir, todo lo que es obras, servicios públicos, salud, movilidad urbana, que es la parte de tránsito, prácticamente eso está casi al 100%. O sea, que alguna otra secretaría que por ahí tenga por diferentes situaciones y protocolo que corresponde, por ahí darle licencia al personal por las situaciones mayores de 60 años y las enfermedades que por ahí pueda tener, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que por ahí nos limita un poco más. ¿Cómo están con la recaudación? Bueno, con la recaudación venimos mejorando en función de que la recaudación municipal está en función de lo que factura cada comercio. Entonces, si el comercio empieza a trabajar, la municipalidad empieza a recaudar mejor. Y bueno, esto tuvimos un mes crítico, que fue el mes pasado, donde la recaudación de abril, o mejor dicho, el comercio que facturó en abril fue mínimo, por lo tanto, esa recaudación que ingresa en mayo fue también mínima, pero hoy se está mejorando. Más que nunca ajustar los números, ¿no? Y hacer eficientes en la administración. Sí, hoy más que nunca hay que estar atentos a los números, que cierren como corresponde para poder seguir brindando los servicios y administrando con mucho ingenio todo este tema. ¿Reapertura de algunos comercios que por ahí hoy todavía tienen la puerta cerrada? ¿Están analizando otros rubros? ¿O hay algún rubro en especial que le haya pedido volver? Sí, hay muchos todavía casos que por ahí no dependen solamente del municipio. La mayoría de los rubros que primero se toma una decisión interministerial de la provincia en el cual habilita a los municipios determinados rubros. Una vez que toma esa decisión la provincia, los municipios nos adherimos y le damos la impronta local para que puedan trabajar. ¿Cómo es la relación con los otros municipios? Porque Posada siempre tuvo esa característica de trabajar mucho con el interior, intercambiar producción primaria, servicios. ¿Hoy cómo es esa relación teniendo en cuenta que está prácticamente todo paralizado? No. ¿Se reúne con los intendentes aunque sea en videollamada o es más? No, tenemos siempre un grupo de WhatsApp de los intendentes donde nos comunicamos y estamos atentos primero que todas las normativas que salgan de la provincia porque en base a eso nos movemos todos los intendentes y estamos atentos. Cada uno hace su, diríamos, le da su impronta en cada una de sus localidades que son vivencias diferentes que tenemos, pero bueno, siempre consultando, estamos intercambiando opiniones y bueno, trabajando un poco en equipo como corresponde, municipio, provincia y todos los intendentes. Con respecto al trabajo en los barrios, ¿cómo está trabajando con la asistencia o con la contención del vecino, especialmente en aquellos barrios más vulnerables? Bueno, nosotros estamos trabajando con los comedores que hacen a los diferentes programas que tenemos desde el municipio y cumpliendo con la atención, también tenemos una cocina centralizada municipal que está entregando aproximadamente entre 1.500 y 1.800 porciones de comida en cada comedor, que por ahí ya hemos visto que es necesaria la atención o la contención. ¿Se ha tenido que ampliar el cupo de las operaciones? Sí, estamos siempre ampliando en la medida de nuestras posibilidades financieras, ¿no es cierto? Y eso es importante para poder llegar y darle asistencia a la gente en los lugares más vulnerables. Buenos Aires, antes de preguntarte con respecto a cómo crees que podemos salir de esto, cómo ves la salida, Buenos Aires está regresando en muchos aspectos a fase 1, por lo menos eso es lo que se dice que va a pasar. ¿Cómo ves a misiones y a posadas puntualmente? Bueno, nosotros creo que venimos bien epidemiológicamente, entonces retroceder va a depender del comportamiento que se produzca en los próximos días. hemos tenido una salida, diríamos, masiva este fin de semana con el tema del Día del Padre, donde mucha gente salió a comprar real o a recrearse un poco más también con la habilitación de bares y restaurantes en un mayor horario. Y bueno, yo creo que eso, seguramente esa situación se va a ver dentro de pocos días si tuvo algún efecto positivo o negativo. Y en base a eso toman las decisiones. Y en base a eso vamos a seguir tomando decisiones para afianzar el camino que hemos recorrido o en su defecto tratar de corregir lo que haya que corregir. ¿Administrativamente, como municipio, cómo ves la salida de esta pandemia, si es que la ves? Nosotros creo que desde la vista, sí, lo que podemos entender que esta pandemia seguramente vamos a estar todavía conviviendo un tiempo y administrativamente nosotros vamos a ver qué decisión toma el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial en esta próxima etapa que se viene, este fin de semana, donde van a seguramente tomar algunas decisiones los actores intervinientes, Nación, Provincia y el municipio también va a estar atento para ver cómo avanza todo y vamos a tomar decisiones este fin de semana también. Este fin de semana. ¿Cómo o qué aprendiste de nuevo en esta...? ¿Tuviste tiempo para la familia, para aprender algo diferente? Viste que, por ejemplo, Sebastián comió más, por decir. Algunos aprendieron a tocar la guitarra. El mono tiene una aplicación, tiene una aplicación en su celular que, bueno, hace cosas y te queremos mostrar esto. Pero vos puntualmente, ¿qué aprendiste? Si es que aprendiste algo... Yo no aprendí nada, por ejemplo. Bueno, yo creo que uno todos los días aprende algo. Pero así, recordar algo puntual, no sé, a veces uno aprende que es importante la salud y que a veces no lo tenemos en cuenta y en estos momentos, más que nunca, valoramos la salud que tenemos y que lo que nos rodea también queremos que estén bien. Entonces, es importante eso. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego de la pausa hablamos de política con el intendente de la ciudad de Posadas, cómo ve otros aspectos de este aislamiento social en la provincia de Misiones y puntualmente en la capital de la provincia y, por supuesto, la aplicación del mono que estuvo jugando y estuvo haciendo de las suyas. ¡Gracias! 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 Seguimos en Códigos en la Tele, la política desde adentro. ¿Sabes lo que me distrae? Sí. El tapabocas verde de la jefa de prensa de la municipalidad, que es el mismo tapabocas que le oía usted en la costanera, ¿puede ser? Puede ser. ¿Uno verde? Sí, sí, sí. ¿Y qué le dice la gente cuando lo ve caminando por ahí? No, saluda y... ¿De lejos? De lejos, sí. No, saluda, estamos saludando nada más. Yo acá, acá hay unos tapabocas re lindos que dice Códigos, en realidad dice revistacodigos.com, voy a ver si gestiono uno para usted, pero tiene que salir a la costanera con ese barbijo y hacernos publicidad. Ningún problema. Bueno, ahora me acabo de quedar sin trabajo, porque me dijeron que no regalen los tapabocas, pero bueno, no importa. ¿Cómo analiza usted desde la política o analizaste? Te voy a tutear otra vez, desde la política esta situación. ¿Crees que es un desafío para la política esto de trabajar unidos, de dejar la cuestión de las diferencias de lado, a nivel nacional y provincial, no? Sí, por supuesto, esto, yo creo que la salud va más allá de la política. Y de la parte, diríamos hasta económica, lastimosamente, en la vida tenemos que tener prioridades. Si no tenemos salud, no podemos hacer nada. Entonces, de ahí es la base fundamental trabajar en equipo y ir resolviendo estos temas primero para después pensar en otros temas. ¿Hay tiempo para militar, para hacer política, o hoy está la atención abocada a esto, a los sanitarios? Yo creo que la tarea política es permanente. El acompañamiento que tenemos que tener con la gente tiene que ser siempre, no tiene que ser solamente en épocas de elecciones. Hay que estar cerca, ver qué le pasa a la gente, cuál es la sensación que tiene la gente, qué está necesitando y darle la contención y las soluciones que están esperando. No solamente en el momento de campaña, sino siempre. Con respecto a Awad Fernández y la sociedad, ¿qué me puedes decir sobre estos tres actores? ¿Cómo está trabajando Awad? ¿Cómo está trabajando el presidente Fernández? ¿Y cómo ves a la sociedad en general en este contexto? Bueno, nosotros, lo que hace el presidente, yo creo que se ha tomado unas decisiones correctas, al igual que nuestro gobernador, que inclusive tomó unas decisiones muy importantes, antes que nación inclusive, y que eso ha marcado un poquito el camino de lo que hoy tenemos en la provincia de casos epidemiológicos del COVID. O sea que yo creo que se ha tomado decisiones muy acertadas y que esto hoy nos permite tener un comportamiento, a lo mejor, diferente que en otras partes del país. Pero hay una situación fundamental que tenemos que tener en cuenta como sociedad, que no tenemos que bajar la guardia. Acá esto está latente, en cualquier momento puede haber algún inconveniente y tenemos que estar muy predispuestos a cumplir permanentemente con los protocolos. Acá no solo no bajar la guardia, sino no bajar el barbijo, seguir trabajando en todos esos conceptos, que por ahí muchos ya lo dejaron de lado, pero tenemos que volver a insistir con eso y que estar muy atentos a las directivas que emanan desde el Estado Nacional, Provincial y Municipal para cumplimentarlo. La distancia es un desafío para nosotros, para la sociedad. Es un desafío que a veces no lo podemos contener, pero es necesario, es necesario. Bueno, te quiero hablar de las obras, cómo están trabajando en este contexto con las obras en el municipio, pero antes vamos a compartir un video de referencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Con estas imágenes de la ciudad de Posadas, la pregunta quedaba pendiente y es, bueno, ¿cuáles son las obras, Lalo, que siguen pese al aislamiento y cuáles por ahí son aquellas que tuvieron que parar, indefectiblemente? Bueno, hubo un momento que prácticamente tuvimos que parar todas las obras, que fue los primeros días de aislamiento y después, bueno, fuimos reabriendo de a poco y trabajando porque, a ver, no paramos nunca con los servicios públicos, de recolección de residuos, con cosas básicas que son necesarias y que no se pueden parar, la atención primaria de la salud. O sea, siempre estuvimos trabajando en esos rubros, pero la parte de obras públicas, bueno, una vez pasado aproximadamente 30 días de los primer cierre que se hizo, que quedémonos todos en casa con todo el tema de la cuarentena, bueno, también la parte de obras públicas paró y, bueno, ahora estamos retomando todas las actividades y trabajando en diferentes frentes, en diferentes barrios, atendiendo la responsabilidad de que nos competen, ¿no es cierto? Vimos en la imagen una calle Junín renovada y varias calles de la ciudad de Posadas que están siendo renovadas. Sí, la idea es trabajar en toda la ciudad. Por ahí nosotros estamos viendo la calle Junín o la parte del microcentro porque es lo que nos toca a diario transitar, pero también estamos trabajando en San Isidro, estamos fuertemente trabajando para que la línea del colectivo pueda transitar en barrios donde por ahí ya no transitaba el colectivo, tratando de habilitar nuevos frentes de trabajo, de saneamiento, por ejemplo, hoy estamos trabajando fuertemente en la ruta 213 donde estamos haciendo el cruce de un conducto importante para hacer los desagües pluviales del barrio sur argentino, también en el barrio Jardín, Latinoamérica, Aeroclub, hicimos saneamientos también para que en cada lluvia eso no tengan inconvenientes los vecinos y trabajando la continuidad de los asfaltos de las avenidas que teníamos previsto, trabajando en la parte de lo que es, diríamos, la edilicia, en el multicultural, estamos en un jardín materno también poniendo en valor nuevamente todo, la municipalidad, diferentes sectores donde ya hemos trabajado y quedan otros por trabajar, en fin, estamos también en la estación de clasificación de residuos trabajando permanentemente para terminar las obras que son necesarias en ese sector y en la parte de tránsito estamos haciendo todo un muro perimetral sobre la avenida Urquiza y Zapiola. Mencionaste algo clave, la clasificación de los residuos. Fue un tema histórico de los jefes comunales posadaños el tema de la basura. Se ha visto un cambio en ese sentido en los últimos tiempos. Por ejemplo, vimos los contenedores que ahora tienen tipo una dársena, no sé si es el término que vale, que ya no es peligroso para los vehículos y vimos que están trabajando en la intención que la gente preclasifique ya la basura. ¿Vamos a aprender a dividir la basura en orgánico y inorgánico los posadaños? Sí, tenemos que aprender. Un poco la idea es trabajar en dos sectores de la ciudad para después extendernos a todo. Pero nosotros vemos y estamos haciendo las evaluaciones permanentes de lo que estamos recolectando, diríamos, en cada paso del recolector inorgánico, ¿no es cierto? Así que en esa evaluación ahora estamos estudiando por sectores qué contenedor está bien clasificado, qué contenedor no. Entonces hacer mucho hincapié con el vecino de ese contenedor para que clasifique mejor, para que no mezcle las basuras. Todo lo que por ahí hemos hecho la concientización, difusión, pero a veces es más importante el diálogo personal con la gente para que entienda por qué queremos esta separación en origen. Porque a nosotros después en la clasificación se nos complica un poco el trabajo y tenemos que descartar, diríamos, cosas que se han recolectado y que no corresponden. Te decía hoy que en esta época de pandemia muchos aprendieron a hacer cosas positivas. El mono, si bien está calladito, hoy casi no tiene preguntas, aprendió a hacer cosas y no son tan positivas. Quiero que compartas conmigo estas imágenes. ¿Corresponden a una aplicación que se llama FaceApp? ¿Te acordás que antes podías verte cómo ibas a estar dentro de 20 años? Bueno, ahora es cómo te ves con el sexo opuesto. Este soy yo, mirá. Linda obereña, linda morocha. Mire lo que... Ponele. Parecido a Nadia quedó. Pobre Nadia. Mire, Sebastián, dígame si usted no lo va a ver con otros ojos. ¿Eh? No quiere decir que quedó linda. Y ahí está el intendente Lalo Estelato. Qué poco serio este video. Encima rubia. ¿Te imaginas con esta foto, la de pelo largo, no? Estelato 2023. Uy. Bueno, las cosas que... Se perdió el respeto. Bueno, todo tiene la culpa al mono. Cualquier demanda al mono que es el responsable de todo esto. Bueno, para terminar con esta parte humorística. ¿Cómo ves el futuro del municipio? ¿Cuál es tu meta en todo este contexto tan raro que estamos viviendo? Bueno, la meta que tenemos creo que es lo que todos estamos esperando. Que salgamos rápidamente de este momento que estamos viviendo de pandemia. Y, bueno, basa eso, diríamos ir cumpliendo todas las metas que nos hemos propuesto para trabajar en el municipio, en la gestión del municipio. ¿Hubo que cambiar esas metas? ¿Desde la asunción con todo esto que pasó? Sí, hubo que cambiar. Hay muchas cosas que tuvimos que, diríamos, direccionar hacia otro sector porque veníamos con un objetivo y, bueno, ese objetivo se cambió cuando tuvimos que ir priorizando todo lo que es salud. Entonces, ahí tenemos que, seguramente, que pase todo esto, retomar lo que teníamos planificado. Bueno, a esta cámara, Lalo, gracias por la visita, gracias por tu tiempo. Te regalamos la gorra de códigos y a esta cámara el mensaje para el vecino posadeño, del barrio, del centro, de la ciudad, a todos. Bueno, que tenemos que seguir cuidándonos entre todos, que es importante. Pedemos en casa, usemos barbijo. Cumplamos con los protocolos diariamente y en cada lugar donde vayamos para poder salir rápidamente de esta situación. Es responsabilidad de cada uno de nosotros y también solidaridad con todos los vecinos cumplir con esos protocolos. Estuvimos hablando con el intendente de la ciudad de Posadas, el ingeniero Leonardo, Lalo Estelato, quien ya pidió que se le imprima la foto del FaceApp para llevarse de recuerdo. Gracias por la visita. Gracias.